Gallos Blancos Femenil está listo para debutar en el torneo de clausura 2022 y lo hará el sábado en el precioso Estadio Olímpico de Querétaro ante Pachuca a las 17 horas. En ese lugar, el equipo femenil queretano presentó sus refuerzos. Cinco son las nuevas caras de las plumíferas, Sonia Vázquez, defensa que llega del León, Jimena Ríos, defensa proveniente del América, la delantera Daniela Flores Blue, que estuvo en América, la mediocampista Berenice Muñoz, ex del León y además Alejandra Monserrat Medina, la timonel plumífera Carla Rossi, habla de lo que espera con estos refuerzos. Y también que siga el apoyo en la parte de construcción del equipo y tener estos cinco refuerzos para este semestre. También ha sido un gran trabajo, una gran labor de parte de la directiva en empezar a sondear, a ver lo que necesitamos en el club, en el equipo en especial. Y son posiciones clave para nosotros, no solo este semestre, sino a largo plazo. Era lo que nos faltaba mucho para poder tener esa dinámica de lo que pretendemos en el juego. Y también esos cambios que nos hacían falta para poder ser más constantes en un partido. Nuestro objetivo está muy claro en general, pues tenemos que pasar a la liguilla, que está clarito para nosotras. Hay muchos otros objetivos en el cual, como club, tenemos que mejorar muchas, muchas cosas. La llegada de ellas es parte de nuestra mejora en lo futbolístico. La verdad es que aquí nos tomamos muy en serio traer a alguien. Es muy importante no solo la parte futbolística, sino también la parte extracancha. Y ellas lo complementan muy bien. La jugadora Jimena Ríos habló de lo que quiere lograr ahora con Gallos Blancos. Creo que las que estamos aquí llegamos a sumar al equipo. Principalmente uno de los objetivos, como dijo Carla, es llegar a la liguilla, que no sea algo extraordinario para el club, sino que sea algo ya de todos los torneos. Y bueno, también en lo personal me gustaría poder competir siempre por los primeros lugares de la tabla, que también me parece muy importante para cuando se dé pasadilla poder estar en la mejor posición. Y bueno, como dice Carla, dentro de estos objetivos hay muchos otros, pero creo que los principales pueden ser estos dos. Deportes, Noticias RTQ.